Estamos en Sinacantán, en el lugar de las flores, en el lugar de flores. Aquí todo es verde, todo está bonito. Está más grande este que Chambula, ¿verdad? No sé. De habitantes, ahorita vamos a checar. Un pueblo mágico, uno de los pueblos más hermosos del estado de Chiapas. Aquí es donde se cosechan las mejores flores. Las mejores flores, rosas, de todos los colores. Aquí es bien bonito, fresco. Me gusta Sinacantán. Aquí salgo. Saludos, saludos, bendiciones. Vamos a echar tortilla a mano. Esto está bien, se antoja, ve. Qué rico. Vengan aquí a Sinacantán, a conocer. A conocer, así es. A comer, ¿cómo se llama? A comer sabroso. ¿Qué lugar es este? Para que lo busquen. Ajá, la gente. Ah, dentro de los cantitos. Ajá. Está el nombre de Doña Mari. Doña Mari. Doña Mari. Vengan con Doña Mari. Lo recomendamos. 100% orgánico, natural. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué es lo que se disfruta aquí en Sinacantán? Ay, bien gorditas las tortillas. Vean esto. ¿A poco no se antoja? Hasta sola sabe rico esto. Deliciosa. No, gracias. Doña Mari ya me antojó. ¿Quién es Doña Mari? ¿Quién es Doña Mari aquí? La señora. Ah, la señora. Usted es la del negocio, la mera mera. Ay, pues qué rico. Se disfruta aquí el climita también. Acá hace frío, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Sí. No, son en las noches. ¿En las noches? Sí, en las noches. Ah, bueno. Vamos a venir seguido entonces. Aquí vengan a visitar. Los recomendamos. Se ve riquísimo todo lo que venden aquí. Es delicioso en alimentos. Así que bueno. Susi, ¿ya se le hace agua a la boca? Voy a echar tortillas. Ya se le hace agua a la boca. A nosotros ya porque no hemos desayunado. Entonces para nosotros... Tengo hambre. Sí, me levanto temprano y no hemos desayunado. Dos y dos, ¿verdad? Sí, dos y dos. Tienco chismos otra. Hay que engordar pero galán. No, no, no. Esto no engorda. Esto es para que nos mantengamos así desueltas. No engorda la tortilla. No engorda porque es sano. Es maíz natural. Así es. Sin nada de grasa ni manteca. Es natural. Aquí sí tiene alimento la tortilla. Porque allá no. No. ¿Qué es lo que? La tortilla por lo general. ¿Qué le ponen ahí? Sí. Bueno, no somos expertas en tortillas. Lo único que sabemos es que aquí la tortilla es de maíz. Por lo tanto, pero maíz puro maíz. Así que no tiene otras cosas, otros ingredientes. Por lo tanto, nutre. Y por eso se hacen estos brazos. ¡Ja, ja, 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 ja! Se ríe Doña Mari. Doña Mari. ¿No está? ¿No está? ¿Cómo te llamas, hermosa? Se ríe Josefa de los hermosos. Se burla. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, ya se nos hace. Los vamos a dejar porque vamos a comer bien sabroso. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno. Bendiciones. Al ratito seguimos turisteando por acá. Sí. Sin acantando. Sin acantando. ¡Yay, yay! Aquí está Susi. Voy a comer mis quesadillas que están calientes. La tercera quesadilla de Susi. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Me estoy moqueando porque chile y topocato. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Muestrales el chile. ¿Cómo es ese chile? El chile es un chile rojo. ¡Ay, pero delicioso! ¿Qué chile es este? Es de chile de algo con chile rojo. Chile de algo. Chequen esta salsita de verdad está buenísima. Te picas y te picas. Pica riquísima esta salsa. Pica rico y este... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Tengo que comer una salsa tan picada. Me está deshaciendo mis hielas. ¡Ja, ja, ja! Otras mordidas para que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta a mí se me volvió a en tu hogar, Octavo. ¡Ja, ja, ja! Pero no había ya dosis. ¡Ja, ja, ja, ja! No porque no quiera, sino que tengo pensado echarme al rato mi cafecito como pan y el café está riquísimo cabecito de olla salud salud tienen que venir a comer aquí lo hacen con carne lo hacen con carne y con pollo y con epazote, me dieron epazote, riquísimo riquísimo también de todo, variedad o sea, de lo que quieran saluditos solo porque les queremos presumir la quesadilla, porque de verdad está muy buena mira aquí, miren la quesadilla como sale de calor y bien rico, y el café, miren el café este es cafecito cafecito hecho a olla es de olla a ver, pruébalo es de olla solo porque quiero que vean y si les antoje un rato un poquito buenísima toda la semana estamos haciendo ejercicio pero fines de semana no podemos estar a dieta no se puede aquí no se puede pero aquí está la dieta pero la verdad aquí disfrutamos todo así que siempre me están enseñando porque yo sí sé echas tortillas así sabes mamita a ver enséñame me enseñaron desde el día a poco a ver primero a ver haces la bolita ve la paleta está hecha la bolita aquí como sepa ajá la haces así ajá creo que sí doña maris la bolita sí usted doña maris díganos si es cierto que usted sabe hasta la tortilla nada más nos está inventando aquí pones el nylon aquí en tu aquí en tu maquinita pones la bola ok ah mira mira y luego pones el otro la tapa de la bolsa el nylon para que no se pegue órale a ver ajá y luego de ahí lo prensas así así wow mira yo se puedo órale te salió bien redondita ves sí te creo sí te creo sí sé echar tortilla ¿puedo echar a perder una? así que ya me puedo casar no se preocupe ajá oye mira esto es esto es para profesionales no es para cualquier persona a ver a ver si esto no se te pega en la mano ajá quiere decir que sí sabes echar tortilla pero si se te pega en la mano y se te destruye wow así no lo puedo creer a ver a ver a ver Dios ajá se la destruyó ajá ahora déjame no voy a volver a hacer no yo quiero bueno déjale ahorita más pero sabe yo si sé hacer tortilla ajá ajá aquí nada ahora vane a ver qué tal a ver voy a dejar a comer sí bendición ajá en la iglesia digo es un panteón es un panteón hermoso ¿cómo lo ves Vane? bonito mamita bonito ¿verdad? es este igual panteón el panteón ajá ay qué padre bueno es un lugar bono aquí es todo tierra pero todo tierra y todo está juntito es muy diferente a otras panteones sí aquí está precioso mira el arbolito y todo ¿no? bueno aquí también hacen fiesta una vez al año en noviembre aquí es una gran fiesta sí enorme ajá entonces aquí se lleniza y se llena muchísimo la muerte en serio aquí celebran la muerte y entonces este bueno no creo que la muerte la verdad no lo entiendo mucho yo creo que celebran porque bueno celebran el día de la muerte pero este hacen una gran fiesta con banda comida traen de todo o sea no no es una gran fiesta que viene es como tradición costumbre sí así de en grande costumbre de aquí de Chamula vamos a ver Vanes y sube corriendo en esta subida corriendo échale sí todo eso lo que va a subir Vanesa en esa subida yo la voy a grabar a ver si aguanta la subida échale sí échale a ver quién aguanta silla pierna el que aguante apúrenle apúrenle no es hasta allá arriba van es hasta allá arriba a ver cómo cómo se ve la cosa a ver chequen la subida eso está pero de verdad a ver tú sí échate la subida va grab espérate parreritas no 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 Gracias.